No, no es por nada en especial Yo no lloro por llorar Es por todo lo perdido No, no es por nada en especial Es por todo en general Y nunca querida Si me equivoqué, todo lo pagué dos veces Lo que recibí, yo lo devolví con creces Si me enamoré algún día Nunca fui querida como las demás Si he sembrado rosas Tuve las destinas, pero nada más Si me enamoré algún día Nunca fui querida como las demás Si he sembrado rosas Tuve las destinas, pero nada más La bello Díselo tú Díselo tú Si me equivoqué, todo lo pagué dos veces Lo que recibí, yo lo devolví con creces Si me enamoré algún día Nunca fui querida como las demás Si he sembrado rosas Si he sembrado rosas Tuve las destinas, pero nada más Si me enamoré algún día Si me enamoré algún día Nunca fui querida como las demás Si he sembrado rosas Tuve las destinas, pero nada más Dolor Dolor La bello La bello